Alto verde querido, pueblito humilde de litoral Tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertará Tus ranchitos dormidos, yo sé que un día despertará Pajuelito celeste, que Pancho Díaz solía llevar Prendidito a su cuello, por esa costa del Paraná Prendidito a su cuello, por esa costa del Paraná Canoita que pasa, rumbo pa' la ciudad Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar Vamos a comer pescado Horacio, allá en chiquito, al ladito del Paraná Mañanitas dormidas, puertos de ausencia te hacen llorar Lágrimas de amargura, que el tiempo nuevo sabrá borrar Lágrimas de amargura, que el tiempo nuevo sabrá borrar Paraná solitario, cuya les verde litora yo Ande a brotar un día, con Pancho Díaz regresará Ande a brotar un día, con Pancho Díaz regresará Canoita que pasa, rumbo pa' la ciudad Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar Aguas arriba un día, tras la esperanza te he de llevar